Hola amigos de Voyalins, hoy estoy desde el Hotel Sevilla Palace, aquí en Reforma, donde está un maravilloso y talentoso cantautor español, que viene mañana a uno de sus primeros sonarios en toda su carrera, él es Andrés Suárez, ¿cómo estás Andrés? Bien, encantado de hablar con vosotros y como te decía, sin micro, te lo repito ahora, nervioso, muy feliz, pero nervioso de que, de estar a la altura de ese pedazo de escenario histórico, sé que han pasado por ahí referentes de la música de todo el mundo, quedan pocos, quedan algunos, pero quedan pocos boletos, entonces eso es una responsabilidad enorme, estar a la altura de tanto cariño, entonces estoy muy feliz, este es el tercer viaje a este país que amo, pero impone mucho, impone mucho este concierto. En una de tus entrevistas mencionabas que la música para ti no es un monólogo, mañana en el Lunario, ¿planeas hacer lo que tú decías en esa entrevista, un diálogo fraternal con el público? Sí, y eso lo decía, siempre pido perdón y respeto a los técnicos de estudio y a los estudios de grabación, pero no me gusta nada los estudios, o sea, no me gusta nada sentarme en un estudio de grabación, mirando una pared con una luz roja y cantar a esa pared, porque llevo desde los 14 años cantando en bares, en Ferrol, en mi ciudad, en Galicia, cantando con mis amigos o con mi gente, pero mirándola a los ojos, ese es el diálogo musical para mí, la mirada, que es más sincera que el aplauso. Entonces de repente uno lo mete en un estudio de grabación, mirando una pared, y eso es un monólogo, y ahí no hay calor, y ahí no hay mirada, ni poca luz, ni un vaso de ron, ahí no hay nada de eso, no hay ese calor, ¿no? Entonces yo renegaba, no me gustaban los discos de estudio, por eso Moraima es un disco en directo, y por eso quiero que mis próximos discos al menos estemos tocando en directo, porque eso es otra cosa, ¿no? ¿Qué proceso tú llevas a cabo cuando vas a publicar un disco para componer? ¿Te sientas en algún lugar especial? ¿Tienes alguna bebida especial? Quizás ahora que vengas a México compondrás alguna canción con un buen tequila alado, un buen tequila. ¿Cómo le haces tú para componer tan buena poesía, tan buena canción? Gracias, yo sé que hay compañeros de profesión que tienen un ritual, o que tienen un horario, o que tienen primero la música y luego la letra, o al revés. Yo soy una persona extremadamente, por igual, nerviosa y desordenada. Entonces creo que esto de las musas, como decimos en Galicia, ve las aislas. Yo puedo estar tres meses sin hacer una canción, sin ser capaz de hacer dos líneas de una canción. Y a la vuelta de un concierto en un hotel puedo hacer diez seguidas. Si en ese momento aparece la luz precisa, ¿no? Entonces no tengo un método, no tengo un orden, sino que dejo que ellas compongan por mí. Creo que era el gran Sabina el que decía que las canciones deciden salir cuando ellas quieren. Ahorita mencionaste a un artista sobresaliente español, Joaquín Sabina, que también es muy querido en México. Hoy en México se está viviendo una situación muy difícil, al igual que en España. Hace unos días hablábamos, hace un ratito, la manifestación del primero de diciembre. ¿Hasta qué punto el papel del cantautor tiene que ser un papel de indignación, un papel de reflejo de lo que está sucediendo en las calles de nuestras ciudades? Lo que yo vi por la ventana de este hotel hace dos días cuando llegué, la noche en la que contaban hasta 43 y luego pedían justicia, eso no sale en mi país. Eso no lo cuentan, al menos así, ¿no? Ni la represión policial ni otra serie de cosas. Entonces, nada más importante que viajar y nada más importante que contarlo luego. Hablaba de lo visto por mis ventanas de un piso 16 que me dejaba con lágrimas en el rostro y con muchísimo dolor. Tuve que poner, estaba escuchando el piano aquí de fondo, en este mismo piso en el que estamos, el piano de jazz y los brindis que había dentro de este hotel con los gritos pidiendo paz y justicia en la calle. Y me dio por situarme en el medio de la habitación, en el estéreo, entre la calle y el caro jazz y poner a milanés cantando, pagarán la culpa a los traidores. Pero lo que a mí me afecta que es la cultura, el gobierno que hoy en día rige, se encarga fuertemente de enmudecernos y de prohibir y censurar la cultura. Y me quedé en su pelo y allí viví hasta que decidió que no quería más concierto. Y una vez recogidas mis cosas fui a buscarla de nuevo y no, yo ya no era el mismo. Si la veis a la más bella de mí. ¿Crees que la juventud y los menores están generando un cambio en esa visión? Bueno, platicábamos mucho y lo estamos tocando muchísimo, el tema de la manifestación del 1 de diciembre aquí en Reforma. Se ve mucho niño, se ve mucho joven manifestando, protestando contra el gobierno. También el cambio ha llegado no solo en la manera de observar y de apreciar la cultura, sino también de exigir a los políticos unos mejores resultados. Yo creo que sí, porque creo, yo repito, no vivo en México y voy a hablar de lo poco que sé, lo poco que me llegue y lo poco que leo. Yo creo que, de algún modo, un gobierno tiene que sentir miedo cuando a su concierto acuden hijos, padres y abuelos. Creo que, por lo menos repito, en mi país me encanta cuando hay en las redes sociales comentarios de gente de 12, de 13, mostrando su odio hacia el gobierno. Bueno, cuidado, eh, que esto es nuevo. Es decir, cuidado que vienen pisando fuerte y, desde luego, en el gobierno de mi país están acojonados de miedo. Pues tienen, sienten muchísimo miedo, sienten pavor, es la palabra. Normal. Por último, y cambiando un poco de tema, te voy a decir una palabra y me dices lo primero que te venga en la medida. Bien, esto me encanta, esto suele acabar genial. Bien. Auditorio nacional. Responsabilidad y honor. Lunario. Uno de los aciertos de mi carrera. Joaquín Sabina. Maestro, referente, poeta. Canciones. Motivos. Amor. Vida. Poesía. Continuidad. Y por último, tequila. Jo. Abrazo. Canción, canción. Me parece que es mejor que el abrazo. El tequila es toda canción. Yo creo que desde José Alfredo, de este país, van a brotar muchas canciones. Lo firmo ahora públicamente. Conste, ya está ahí públicamente, firmado por José Alfredo Jiménez y el tequila. Muchísimas gracias. Y por último, ¿qué esperas mañana del concierto? Invita a la gente que te está escuchando y viendo en este mismo momento a que asistan mañana a Lunario y a que asistan a tus otras dos fechas que tienes en León y en Puebla. Bueno, los conciertos serán mañana en Lunario a los 9 en punto puntualísimos, el viernes en Manuel Doblado de León y el sábado en la Sala Forum de Puebla. Los motivos, diría Sabina, nos sobran los motivos. Viene Marino Saiz, violinista, pionista y primer músico que me acompaña en México. Uno de los mejores músicos de mi país. Lo recomiendo fuertemente, no se lo pierdan. Entonces, por favor, vengan al concierto que nos abrazamos con un tequila después. ¡Gracias!